para suscribirte a mi canal hace clic aquí mi nombre es nanny escobedo luego dale click a la campanita para que te envíen todas las notificaciones de este canal luego debes guardar también lo puedes hacer desde abajo de mis vídeos suscribirte hacer clic en la campanita marcar enviarme todas las notificaciones de este canal y guardar hola mi gente hermosa cómo están en el vídeo de hoy voy a hacer un jarrón un jarrón súper súper grande como ven aquí tengo una esfera que la hice o una pelota que la hice con papel periódico es súper súper grande esta pelota una vez que ya armamos nuestra pelota si yo enseñé en muchos vídeos y también dejé un vídeo solo de una pelota así como está esta donde enseñe cómo hacer estas pelotas con papel periódico y con cualquier tipo de papel cualquier papel que ustedes tengan para tirar pueden ir armando pelotas como éstas este trabajo lo pueden hacer también con una piñata o un globo grande pero yo decidí hacerlo con papeles para que sea más pesado para que este trabajo no se vuele para que no sea livianito que quede un trabajo bastante pesado y que quede súper lindo entonces como tengo papeles muchos papeles para tirar lo lo reciclo una vez que tenemos la pelota y les voy a mostrar voy a dejarla un ratito de lado les voy a mostrar que también hice varias argollitas en papel periódico que ya las uní aquí tengo 6 tengo mi gatita que anda llorando por ahí tengo 6 6 rosquitas que las uní que es lo que yo voy a poner como base para este jarrón yo lo voy a centrar aquí lo voy a poner aquí así de esta forma voy a pegarlo para que sea el pie o la base de este jarrón lo voy a pegar con silicona o lo pueden pegar también con cola con cualquiera de las dos cosas si ustedes quieren pueden pegar con silicona o con cola igual después le vamos a hacer cartapesta para unificar todo el trabajo y que quede bien duro una vez que ya le pegué lo que es la parte de la base aquí abajo que ya le pegué esta base también en papel periódico una vez que le pegué la base les voy a mostrar que aquí tengo un pedazo de una botella que corte una botella plástica descartable que le voy a poner en lo que va a ser el pico de este jarrón luego lo voy a forrar también con estas con estos hilos enroscados voy a poner aquí arriba bien en el centro lo voy a centrar me alejo un poquito para poder verlo lo voy a centrar bien en el medio y lo voy a pegar aquí para que sea como la boca de este jarrón bien grande que estamos haciendo voy a agarrar un poquito de silicona una vez que le pegamos así vamos a agarrar también una hoja de papel periódico y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo voy a agarrar una hoja la voy a doblar al medio no me voy a preocupar como les dije mucho por la proliferidad en este paso porque después le voy a hacer cartapesta igual a todo el trabajo y voy a cubrir todo voy a agarrar así la hoja voy a doblar y voy a enroscar de esta forma y luego voy a ir envolviendo toda la botella que pusimos para hacer el pico de este jarrón lo voy a envolver con este papel enroscado así una vez que tenemos el papel así lo vamos a poner aquí les voy a mostrar a ver la base esto es el pie la pelota y una vez así vamos a poner toda la parte de aquí vamos a envolver este papel enroscado y lo vamos a pegar prolijo bueno les voy a mostrar una vez que ya tenemos toda la parte de aquí abajo nuestra pelota y que ya le hicimos también toda la parte está de aquí arriba con este enroscadito una vez que tenemos así esto es todo todo papel periódico completamente papel periódico una vez que tenemos así vamos a hacerle dos manos de cartapesta con servilletas de papel y cola diluida en agua yo cuando uso servilletas de papel uso cola diluida en agua si hago trabajos grandes uso papel periódico para hacer la cartapesta y también en grudo pero en este caso uso cola así de esta forma vamos a hacerle dos manos para dejar bien unificado este trabajo y dejarlo bien durito a todo que quede bien duro vamos a hacerle la primera mano vamos a dejar secar muy bien luego le hacemos la segunda y dejamos secar muy bien para luego poder seguir con su decoración una vez que ya lo tenemos así sequito y duro toda la cartapesta lo voy a ir mostrando así de a poquito porque es bastante grande una vez que ya se secó y quedó súper duro este trabajo yo lo voy a dejar un ratito del lado y les voy a mostrar que yo aquí tengo un pedacito de tela súper súper viejita una tela viejita que tengo que es como un lienzo yo voy a mojar esta tela en cola cola diluida con agua y le voy a poner a este jarrón yo aquí ya mezclé un poco de cola con agua voy a meter mi tela aquí la voy a mojar muy bien muy bien para luego poner sobre este jarrón vamos a mojarla así de esta forma así vamos a hacer que impregne muy bien la cola esta cola que tenemos aquí yo siempre uso cola de carpinteros sí tengo mi ayudante aquí al lado saludar a la gente como que llamas una vez que tenemos bien bien mojadas y nuestra tela yo voy a poner como dice indiana un plástico aquí abajo porque se me va a manchar mi mantel que tengo con el que trabajo así que yo voy a poner un plástico aquí tengo una bolsa negra que voy a poner aquí abajo para poder poner el jarrón arriba y ponerle esta tela y bueno una vez así vamos a meterlo desde el pico está muy bien está muy mojada esta tela sí ustedes pueden hacer con cualquier tipo de telita vieja que tengan en casa con cualquiera con cualquiera porque esto una vez que se seca lo vamos a pintar así que no se va a notar que tela le pusimos así que pueden hacer con cualquier tipo de tela que ustedes tengan en casa yo voy a poner así cuando llego aquí voy a dar vuelta y voy a poner para este lado aquí así y de esta forma voy a dejar que se seque la cola que le pusimos a esta tela y que se seque muy bien lo voy a fruncir muy bien todo esto aquí a ver si puedo mostrarlo voy a bajar este tape di toda la vuelta por la parte de abajo di toda la vuelta así y lo puse todo por aquí por el pico ahora vamos a dejar secar muy bien para luego poder pintar vamos a fruncirlo y vamos a dejarlo secar mientras dejamos secar la tela que le pusimos al jarrón les voy a mostrar que aquí estiré un pedacito de masa de porcelana fría en color negro y la corté en forma de circulito una vez así vamos a estirar un poquitito de porcelana fría también como para hacer como un choricito y una vez así vamos a hacer como unas formitas así como están viendo como un enroscadito así muy fácil corto por aquí más o menos la porcelana y le doy para el otro lado para lograr tener un enroscadito como éste así una vez que tenemos así vamos a hacer varios porque lo vamos a pegar alrededor de este círculo que hicimos todas estas van a ser las decoraciones que le vamos a poner a nuestro jarrón yo voy a poner cola blanca así de esta forma luego al secar se queda transparente así que no me preocupo por eso le voy a poner cola blanca y le voy a ir pegando estas formitas que tengo hechas así así vamos a pegarle toda la vuelta así vamos a hacer con toda la vuelta de este circulito una vez que ya lo tengo así terminado le puse también una rosquita por aquí una vez que lo tengo así terminado lo vamos a pegar sobre el jarrón también les voy a mostrar que aquí tengo un circulito mucho más chiquitito lo voy a poner al lado del otro para que vean la diferencia es mucho más chiquitito a este circulito en porcelana fría le vamos a pegar todo pelotitas arriba lo vamos a hacer con otro motivo voy a poner también un poquito de cola todo aquí a la vuelta así de esta forma y le voy a poner pelotitas así pelotitas chiquititas en porcelana fría toda la vuelta Mami Y Mami 鼻 ¿Qué mi amor? te amo usa baba No mi amor porque no es de no es un papá no mi amor por eso Por que estas sacando eso Me estoy haciendo trabajo ya estoy grabando quedate calladita porque estoy grabando Mami Mami ¿Qué me digas? ¿Qué me gusta de algo? Tú no usas la corona, mami No, porque no soy reina Tú usas el ojo, mami Sí, porque no veo ¿No ves? No Pero eso sí veo Sí, porque tiene lindos ojos Así de esta forma le vamos a poner Toda la vuelta a estas pelotitas Una vez que le pusimos las pelotitas Yo solamente voy a agarrar Una tapita de una lapicera Y le voy a hacer como una perforación Aquí para hacerle como una marquita Toda la vuelta voy a marcar De esta forma Así Y aplastar Para que me quede como está Esta que está aquí Y así vamos a pegar alrededor Alrededor de nuestro De nuestro jarrón Vamos a ir pegando Como si fuese un collar grande Bueno, les voy a mostrar Como quedó mi jarrón Ya la tela Que le pusimos Está súper dura Súper, súper durita Como que se manchó Como que le salió Un poquito de color A esta tela Esta tela es una tela Súper viejita Por eso les dije Que pueden usar cualquier tipo De tela que ustedes tengan El círculo más grande Que hice Le puse aquí en el medio Y después todos los chiquititos Lo puse aquí Aquí a los costados Como si fuese Un collar Que tiene este Este jarrón Súper grande También de los mismos Circulitos chiquititos Que mostré Como hice Le puse Todo aquí en la boca Del jarrón Con unas rosquitas A ver si lo puedo ir Moviendo así Para que lo puedan ver Una vez que lo tengo así Lo voy a pintar Completamente en color negro Para luego seguir Completando todas estas partes Y decorando todo este jarrón Lo primero que voy a hacer Es agarrar un aerosol En color negro mate Siempre uso aerosoles mate Que no Tienen que mirar Que no dañen a la capa de ozono Cualquier aerosol Que consigan El más barato Yo uso cualquiera El más barato que consigo En las carreterías Así Vamos a pintarlo Completamente A todo este jarrón En color negro Para luego darle Otros tonos Vamos a cubrir Toda la tela Y también Todo lo que hicimos En papel periódico Este jarrón Está hecho Completamente En papel periódico Una vez que ya Lo tengo así Completamente En color negro Se me pega un poquito Porque hay en partes Que todavía No está bien seca La pintura Así Una vez que lo tenemos así Lo que yo voy a hacer Es empezar a ponerle Un acrílico En color rojo óxido Yo uso acrílicos Este es 088 Rojo óxido Voy a ponerle Con la técnica De pincel seco Es lo primero Que voy a hacer Luego Voy a continuar Con otros tonos Voy a poner Voy a agarrar Mi pincel Voy a sacar Un poquito La pintura Voy a descargar Un poquito En una servilleta Y voy a empezar A pasar Este rojo óxido Por todo Mi trabajo Así De esta forma Lo vamos a pasar En todo Todo este jarrón También Lo vamos a hacer Por sobre la tela Solo es pasarle A todo el jarrón Como esto lleva Bastante tiempo Yo le voy a pasar A todo mi jarrón Y luego Se los voy a mostrar Pero es Poner la pintura En el pincel Sacarla Un poquitito En una servilleta De papel Y luego Pasarle Una vez Que ya lo tenemos Así Que ya le pusimos El rojo óxido A todo este jarrón Así como están viendo A toda la parte De la tela Y a toda la parte Del jarrón Así le puse A la parte De la tela Una vez Que ya le pusimos Todo este rojo óxido Yo voy a agarrar Un acrílico En color oro También lo pueden hacer Con purpurina Si ustedes tienen Yo voy a agarrar Un acrílico En color oro Y voy a hacer El mismo trabajo Le voy a pasar También con la técnica Del pincel seco Le voy a pasar Este color oro A todo este trabajo Voy a Cargar el pincel Descargo Un poquitito En la servilleta Y voy a empezar A ponerle Este color Oro Arriba De este rojo óxido Como les dije Si ustedes quieren También le pueden Poner purpurina Yo a la parte De la tela La parte Que le puse La tela No le voy a poner Solo le voy a poner Oro A toda la parte Del jarrón La tela La voy a dejar Con ese rojo óxido Una vez que lo tenemos Así Que ya le pusimos Todo el color oro Toda la vuelta Menos la tela La tela No le puse Este color oro Lo dejé Con el rojo óxido Solamente Para que quede Más lindo Miren que belleza Que belleza De trabajo Una vez que lo tenemos Así Les voy a mostrar Que todas Estas partes Todas Absolutamente Todas Estas partecitas Que están aquí Yo quiero que quede Como si fuese Un vidrio También las partes De aquí arriba Del pico Entonces Lo que yo voy a hacer Es rellenar Con siliconas calientes Todas estas partes De aquí Vamos a ir rellenando De a una Vamos a dejar Secar muy bien Y luego vamos a Pintar Yo voy a rellenar Todo Y les voy a mostrar Porque esto lleva Un poquito de tiempo Deben ir rellenando De a uno Porque si luego Lo voltean Deben ir rellenando De a uno Y dejar secar Porque si lo voltean La silicona No queda bien prolijita Así que van a rellenar Y van a ir Esperando que seque Y así van a ir Completando Todos los circulitos Estos que le hicimos De adorno Así bastante Bastante altito Bastante alto Porque quiero que parezca Como si fuesen Piedras O unos vidrios Que tiene aquí Así Debemos rellenar Así con siliconas Porque quiero que sea Como un vidrio Voy a dejar Secar muy bien Este Voy a rellenar El otro El otro Y así voy a continuar Y también Este grandote Del centro Vamos a rellenar Todo con siliconas Una vez que lo tenemos Así Que ya le pusimos Toda la silicona En todas estas Partecitas Como están viendo Y también Le puse Toda la silicona Aquí en la parte Aquí en la parte Del pico Miren que lindo Que queda También lo pueden Dejar así Sin pintarlo Queda bellísimo Como si fuese Un vidrio O un cristal O algo por el estilo Pero yo lo voy a pintar Lo voy a pintar En un color rojo Voy a apoyar Un poquito Aquí Para mostrarles Lo pueden pintar Con cualquier color Ustedes Que el más les guste Yo tengo un esmalte De uñas rojo Que es el mismo Que estoy usando Y voy a pintar Con este Esmalte de uñas Si veo que le hace Falta dos manos Les voy a Le voy a dar Dos manos Así De esta forma Vamos a pintar Todas estas piedras Yo voy a pintar Todas Y luego les voy a mostrar Como quedan Pintaditas Vamos a dejar Secar la primer mano Y si vemos Que es necesario Ponerle dos manos Les damos Dos manos Y así De esta forma Va a quedar Mi jarrón Terminado Espectacular Súper Súper bonito Miren que belleza Que lindo Que queda Con este esmalte De uñas Ustedes Lo pueden pintar Como les dije De cualquier color Y como les digo Siempre Espero les haya gustado Mi video Este jarrón Es súper Súper grande Por eso no lo puedo Mostrar muy bien Es súper Súper grande Como les digo Siempre Espero les haya gustado Mi video Me ayuden a compartirlo Se suscriban A mi canal Me dejen Sus deditos Arriba Comenten Con sus amigos Mi canal Y como siempre Los quiero Muchísimo A todos Les dejo Muchísimos besos Muchísimos Abracitos Muchas bendiciones Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.